Esta es la maratón de emprendimiento, negocios en tu mundo, créame que hacemos cada jueves a las 4 de la tarde y vamos a entrar en comunicación con Diana Cristina Ortega, que es la directora ejecutiva y cofundadora de Laura Cate y obviamente vamos a saludar a Laura también que nos acompaña, que es la que inspira justamente esta idea que nace como guacamole artesanal natural con una receta casera, ha crecido hacia productos y conservas de aguacate es un emprendimiento completamente distinto que nace del sueño de Laura y usted me va a contar, o sea, ella quería tener su propio negocio, ¿no? Bueno, ya te voy a pasar el trabajo, que sea Laura la que nos cuente, la que nos cuente parte de la historia Hola, buenos días, mi nombre es Laura Zapata, este negocio arrancó el primero de marzo Sí Yo tenía un sueño, pero me hizo raridad, hasta el top me lo quiero llamar Uy, qué bonito eso, hasta lo máximo, hay que llevarlo Allá a lo máximo Exacto, hasta el toque, muy bien Vamos entonces a contar esa historia Bueno, esta historia nace con una vocación y un amor profundo por la cocina y Laura hace muchos años ha querido ser chef, o sea, dedicarse a la cocina y siempre tuvo una idea clara y era que quería montar su propio negocio y no quería trabajar en ningún restaurante porque ella decía que eso tenía mucho boleo ella decía, eso tiene mucho boleo, yo no quiero atender, yo quiero cocinar, quiero estar en la cocina y quiero montar mi propio negocio y entonces tuvo la idea de comenzar con un negocio de guacamoles en ese momento, pues para ella no existía si había oportunidad en el mercado, si eso era muy competido en su mundo eso no existe, es simplemente tener la oportunidad de hacer algo, de realizarse a nivel laboral y empezar Aquí queda demostrado, primero que todo es posible, cuando se sueña, algo que ustedes resaltan muchísimo es que cuando hay un propósito claro y que tiene una pasión y se trabaja con pasión eso se propaga, la gente cree en él, todo el mundo se quiere unir Sí, así es, yo creo que de los grandes aprendizajes con Laura ha sido primero que todo, ¿por qué no? su pregunta toda la vida es ¿por qué no, cariño? ella me dice a mi cariño, entonces ¿por qué no, cariño? y eso en el fondo tiene un mensaje gigante Lo que está diciendo es todo es posible Claro, y en su mundo, no solamente a nivel laboral, sino en general en su vida, todo es posible entonces desde ese mensaje, desde convencerse de que eso es así, eso se contagia entonces en el momento en que, digamos, yo como mamá tomé la decisión de apoyarla quise pegarme de eso y reconocer que en ella lo más importante era una pasión tenía un objetivo claro, que era montar su negocio lo quería con pasión loca, como dice ella, y estaba absolutamente convencida entonces al principio pues yo dudé mucho, tenía un poquito de temor pero finalmente entendí que solamente con esa pasión era posible sacar este sueño adelante y me dejé contagiar y me monté en el paseo ¡Qué belleza de emprendimiento definitivamente! Qué bueno poder mostrarle esto al mundo a través de esta maratón de emprendimiento que nos ven en diferentes países y Laura y Diana, Cristina, les cuento que por acá tengo a Jorge Rojas que también les quiere hacer una pregunta ¿Cómo han estado? ¿Bien? Muy bien y gracias Ok, bienvenidos Ella tuvo una idea, tú la apoyaste ¿Quién las ha apoyado a ustedes dos a avanzar, a crecer con esa iniciativa? Esos padrinos que siempre son tan importantes No, es un club de voluntarios, nosotros lo llamamos el voluntario de la huracán Realmente a hoy somos un equipo de tres personas trabajando cuatro con una persona que nos colabora muchísimo en la parte de la elaboración y el resto ha sido una cantidad de personas que los llamamos los voluntarios y son personas que esto es una vivencia muy bonita y son personas que se han contagiado de la historia y a través de ese contagio han querido ponernos a disposición el conocimiento técnico que cada uno tiene y ellos llegan y no los hemos buscado la mayor parte de la gente que tenemos en el voluntariado llega, se quiere conectar con el propósito y después nos dice en qué les puedo ayudar Entonces hemos tenido personas que nos han ayudado con el tema de planeación estratégica hemos tenido personas que nos están ayudando a organizar la parte contable hemos tenido personas que nos han ayudado a definir y a crear la marca que fue un proceso hermoso de inclusión donde Laura estaba antes vinculada a la institución donde estaba el grupo de diseño de compañeros de Laura fueron los que crearon la marca diseñaron el logo y pudimos hacer posible que se diera esa integración Bueno Diana Cristina, mirando a aquella cámara de la izquierda que ya la va a tomar en primer plano usted nos va a contar por qué hacer negocios con Laura Cati hay que transmitir y contagiar de ese propósito tan lindo que tiene la compañía ahí tiene la gente que la está viendo Bueno, lo primero es porque van a ser parte de una iniciativa que es completamente innovadora en el país queremos convertirnos en una empresa B, es una empresa con impacto social primero y luego obviamente tener unos resultados económicos pero nuestro objetivo principal es hacer parte de un cambio social de darles una oportunidad a estos jóvenes de que se vinculen desde una oportunidad laboral desde el emprendimiento, no solo desde la inclusión laboral y segundo porque van a adquirir unos productos de altísima calidad y elaborados por nuestra chef estrella que son productos naturales, sin conservantes y son absolutamente deliciosos los invitamos a consumir Es el turno de que la chef estrella salude a nuestra gente, se despida y que les diría a esos emprendedores que quieren también hacer empresa Buenos días a todas las familias que les aposen a todos los jóvenes si tienen ideas o sueños o metas para que las familias les crean ¿A qué me hartes en el cuento y en la vida de los hijos? Bueno, muy bien, excelenta, excelente, ahora mejor le pasen, me quedo uno para que en la cocina nos diga qué preguntas tienen de Laura Cate para el experto invitado Para Álvaro Zapata Para Álvaro tenemos una pregunta muy concreta y es ¿Cómo nuestro sueño es convertirnos en cinco años en la primera empresa B con este modelo de negocios? ¿Cuál es el primer consejo que nos daría para arrancar este gran sueño? Sabemos que no hay muchas empresas en Colombia con este sello es una apuesta por hacer negocios de manera diferente pero valorando mucho el impacto social que queremos tener con estas personas de capacidades diferentes Entonces, ¿cuál sería su consejo inicial para volver esta semilla? Pues una cosa muy muy grande y poder llegar a esa meta en cinco años Claro, enseguida le vamos a preguntar a Álvaro a ver qué nos dice Muchísimas gracias, Diana Cristina, muchas gracias Laura por habernos visitado Claro, muchísimas gracias Oiga, qué tema tan interesante Súper interesante, súper interesante Cómo obviamente un sueño, como lo dice Laura Un sueño, unas ganas de ser algo que me apasiona, que me nace hacer se convierte también en el propósito, en la visión de muchas personas Y también quería mencionar que ellos están siendo acompañados y han sido apoyados por el programa Informa de la Cámara de Comercio de Aburrasur que se lleva a cabo en la casa con Créame Incubadora de Empresas Ay, qué bueno, qué bueno que ese sistema de emprendimiento que hiciste acá, pues está apoyando este tipo de iniciativas Y por acá llega Álvaro Zapata a responder la pregunta que le decían Diana Cristina y Laura María, hombre, Juan, qué experiencia tan hermosa, tan bonita la que acaba de pasar con Laura Cate Parece que las expertas en responsabilidad social fueran ellas Ahí veo una gran experiencia uno donde todo esto de lo que hablábamos al comienzo se ve Primero un valor muy importante que es el amor Ellos hablaron del amor y ahí es una experiencia de amor de madre hacia hija, de hija hacia madre y esa fuerza tan grande que es el amor El otro aspecto que no lo quiero pasar desapercibido es el tema del voluntariado que también lo tocaron ellas y es una herramienta importante en la responsabilidad social Acuérdense que la responsabilidad social son un conjunto de acciones voluntarias que los seres humanos o las empresas emprendemos para obtener una mayor sostenibilidad Y sobre la pregunta que hace Cristina de las empresas tipo B Las empresas tipo B es una corriente bastante nueva que está surgiendo donde las empresas y estas iniciativas desde el comienzo, desde su fundamentación desde el momento en que se hacen las inscripciones en la cámara de comercio que se crea la empresa, se incorpora en ese ADN de la empresa todo el tema de responsabilidad social Entonces es muy importantísimo que si con lo que pretendemos es empresa tipo B desde esos primeros momentos se tengan en cuenta todas las iniciativas de responsabilidad social y de sostenibilidad